Continuamos ahora para hablar del coronavirus en el departamento. El CEDES ayer reportó 637 nuevos casos y 22 fallecidos a consecuencia del COVID-19. Según el reporte del CEDES, hay más de 62.000 personas recuperadas hasta la fecha. Nuestros laboratorios reportan un total de 637 casos confirmados. Que hacen un total hasta la fecha, desde el inicio de la pandemia, el 10 de marzo del año 2020, de 78.175 casos. Para el día de hoy se han recuperado 1.175 personas. Lamentablemente y debido a complicaciones y debido a las secuelas que produce esta enfermedad, para el día de hoy tenemos 22 personas fallecidas en el departamento. 4.910 fallecidos hasta la fecha. Como ven ustedes, hemos iniciado el mes con no muy buenos números, con no muy buenas noticias. 710 casos por día en el mes de febrero, en promedio. 30 casos por hora se producen cada día en Santa Cruz de la Sierra. 84 óbitos en 4 días. Es decir, que cada día tenemos 21 óbitos. Por otro lado, 32 es el número de municipios que reportaron casos positivos este jueves. Santa Cruz de la Sierra es una de las 35 ciudades con mayor riesgo de contagios de coronavirus. El ministro de salud dio a conocer la lista de 100 municipios en todo el país con mayor índice de contagios, donde contempla el municipio de Santa Cruz de la Sierra. Tenemos 35 municipios del departamento de Santa Cruz, 10 más que la anterior semana. El 60% de los municipios de Santa Cruz se encuentran hoy en zona de alto riesgo. Nos fortalece que el nivel central por fin haya reconocido que en Santa Cruz se deben tomar medidas más drásticas y más rígidas. Así lo han dicho desde el Ministerio de Salud. La autoridad sanitaria remarcó que insiste con el pedido de cuarentena rígida.